Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer ajustes de accesibilidad en Samsung Galaxy A12. Para eso hay que abrir la aplicación de ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña Administración General, aquí. Ahora pulsamos la última opción, restablecer, y de aquí elegimos la tercera opción, restablecer ajustes de accesibilidad, confirmamos aquí, dibujamos nuestro patrón o introducimos nuestro código de acceso, y pulsamos restablecer, esperamos un poquito, y ya está, como ves los ajustes ya están restablecidos. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.